Hola Soledad ¿Dónde está yo en tu presencia? Casi siempre están conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy conmigo Ven que vamos a volar Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy dormido Ven que vamos a volar Hola Soledad Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Tan grande mi tristeza Tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad